bueno amigos buenas noches esta noche vamos a jugar nuevamente jueguitos de terror y vamos a ver tengo un juego ahí raro que se llama septiembre 7 o 7 de septiembre así que vamos a ver cómo nos va vale vamos a empezar hola a que empieza de una vez esta mierda y buenas el fuego tendrás que continuar mi juego con juega conmigo es como parece como ruso no sé que idioma será es como ruso bueno empezamos mal porque ya está limitado ya no me deja ir allá pero de la sangre esto a que me lo llevo u unas horas antes es un septiembre en el que va a llover pronto no alcance a leer revisa las tareas tab tengo que irme a casa y esa foto hay como es que llama este monacho creo que lo he visto en una en unos dibujos animados en un peluche pues aparte de la vía real no me acuerdo cómo es que dónde es que lo he visto revisa tareas anny dijo que me dejó una sorpresa cerca de la puerta y cuál es se supone que es la puerta qué y esa vieja quién es quién es esa vieja what the fuck empezamos a tener visiones ok ok empezamos a tener visiones ok quién es no lo sé pero tan pronto va ya no está acá y el regalo vale vale esto es probablemente la sorpresa probablemente la sorpresa ok a mí y dima no hay nada d qué coño mi nueva casa hola enciende las luces en todo el apartamento ok y dónde están las luces coño ah vale ay madre qué fue eso qué fue ese sonido qué muñeco tan feo donde lo consiguió he seguido rápidamente con quien transportaría las cadenas de la misma de todas las cosas que había aquí en nuestro antiguo departamento incluso esa nota la música por dios diablo es poniendo música tan fea estoy dando clic a todo vale ay coño mamá siempre son yo ya para los que están viendo estoy en repetición pueden ir pausando y leyendo vale ahí es tu madre ordenaré mi mochila la primera semana en la nueva escuela terminó hoy fea perro tiene más música aquí está mi país mírenlo colombia vale papapapapapapa papapapa 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 que 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 el internet no está funcionando bien otra vez raro mamá suele dejar notas en la nevera necesito revisarlo de llamar ay dima su madre qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó suena ¡Su madre! Este pinche ¿Quién lo sacó, perro? No sabemos qué Ok Ver la lista de tareas En la nevera, ok Mire, Elí Hijo de su madre Hola, Woody Woody, Woody, Woody ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué mierda sonó? ¿What the fuck? Esta mierda ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no sea! ¡Ay, mire el bicho! Miren ahí, el elefante ¿Qué carajo le pasa a este interruptor? Voy a encender la luz Pues a ver ¿Qué podría estar pasando Donde yo veo una sábana Con forma de persona Donde veo muñecos Moviéndose de un lado a otro Que yo no los muevo Donde se apagan las luces Automáticamente ¿Qué puede estar pasando? A ver O sea A ver ¡Ay, su madre! Oiga, no apago la luz Déjame la luz ¿Por qué juego estas mierdas? ¿Por qué no las dejo para octubre? Más bien Y el sonido Viene de la sala Voy a ir a la sala A ver qué mierdas hay allá No, me toca ir a abrir A prender las luces Las matruzcas, vea Matruzcas, matruzcas De verdad me duele todo El pecho del susto Ya la edad de uno Ya le toca a uno Cuidarse ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Por favor Revisa tareas Límpia la sala ¡Otra vez! ¡Ay, su madre! Joder, Gigi No, esa música no ayuda What the fuck ¿Hola? ¿Hola? Vean Por el vidrio lo que se ve Otra vez este maldito bicho Este es el perro Este muñeco que nos regalaron Y venía en esta caja ¡Ay, su madre! Debería tirar esta estúpida muñeca Pues obvio Métale de una vez Eso De una vez Deja el apartamento ¡Obvio! Microbio ¡Pero abra esa puerta! Voy a tirar la basura Y volver a casa Soy inocente ¡Ay, Gigi! Claro Vean lo que dice ahí Cuando iniciamos Vimos una vieja parada allá Ok, hay una paloma Bye, bye Le dijo al muñeco Finalmente tiro de ese estúpido No sé qué muñeco debe ser Ven a casa Alguien canta ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, coño! Strange Neighbors Neighbors No sé qué mierda es Es espeluznante Joder Qué tipo de fallas ¿Quién es esta mujer? Agarre, agarre A su madre Mire quién está aquí Vete a casa Obvio Al apartamento Maldito Porque aquí casi nos Sacan la madre Ahorita Intenta esconderte ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Dónde? No, man Otra vez Hello Mi viejo amigo Ay, no me joda Voy, voy, voy Voy, voy Voy ¿Bueno? Hola Ay, madre Te ha sido Entraste a tu casa Hace tres horas Mi habitación Da al patio Y te vi sacando La basura Y me fui A la entrada De nuestro vecino En el primer piso Tenía las puertas abiertas Decidí Pasado Y decidí comprobar Pero pensé Que no había pasado Tanto tiempo Ay, nada ¿De qué vecino Estás hablando? Ella murió En el invierno ¿O cómo? ¿Qué? ¿Estás segura De que es ella? ¿Dónde encontraste ese muñeco? No sé ¿Qué está tratando? Ay, madre ¿Estás bien? Yo no te di ningún muñeco Como Bueno Dejaste una caja En la puerta No sé cuántas Dimas ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es esto? No Ay, nada ¿Qué está pasando? ¿Qué viste? Ay, nada Con A su madre Mi estrella ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un arbolito De navidad Pero es una persona A la estrella Que recogimos al comienzo Mierda O sea que Entramos al cuarto Del vecino Al apartamento Del vecino Y duramos Tres horas Metidos allá Según Lo de la conversación ¿No? No quiero voltear No quiero voltear Encuentra cuatro adornos De árbol de navidad Cuando pases por la escotilla Vale Vale Volió la cabeza No coja ese cautín Coja ese cuchillo Coja algo hermano Para que se Ese serrucho Esa Cegueta Bueno Para defenderse hermano Pero ¿Cómo era? Sal de la casa Ah perfecto Ay 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 Esperen Esperen Me pegué en un pie A la palanca Vale Encuentra cuatro juguetes De año nuevo Fuera del apartamento Fuera del apartamento Perfecto Más rápido Que ladrones De mi país Se movió la cámara Ok A ver si se queda algo acá atrás Amigo Amigo ¿Qué? ¿Volvimos al comienzo? Ok Ok Aquí fue donde iniciamos Todo Juega conmigo Decora el árbol de navidad ¿Cuál? ¿Este será? Ok Aquí empezó todo Que recogimos esa estrella Y pum Aparecimos en la calle Aquí fue donde inició ya todo ¿Vale? Ok Y su concha de la Concha de la madre Concha de la madre Concha de la madre Bueno ya No me dio tanto susto Sí me asustó Pero no tanto Ay mire este baboso aquí Venga perro Pero que es lo que Despierta Way up Qué era que hora es Yo así te diré Esto ha sido Un sueño Que la madre Es una стать Que a través ¿Qué carajos ¿me quedé dormido? ¿Qué era tan real feeling influir en lo que estaba pasando de ninguna manera y ya para este apartamento me está volviendo loco estándar 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 todavía está aquí si está ahí en la silla ve lo necesito llamar y unos buenos sustos estuvo muy bien me gustó a mí en lo personal me gustó el juego es la verdad me reventó las pelotas con algunos screens que habían por ahí pero bueno son cosas que que traen esos juegos así corticos que le tratan a uno de darle duro con los screens en la cara pero espero que les haya gustado amigos de verdad muchas gracias por acompañarme y nada amigos dios los bendiga